Cambiemos la temperatura de los vasos, ya hagan el experimento hoy en su casa, fácilmente, seguro, no necesitan siquiera usar vata. En la cocina de su casa pongan en un recipiente, una olla, un litro de agua aérea, llévenlo a noventa y tantos grados centígrados porque no estamos en Mazatán. Yo quisiera. Entonces me aguanto, no, no. Estoy en la ciudad de México, el agua alcanzará su cambio de fase del líquido a gas a noventa y dos grados centígrados aproximadamente, porque estamos a dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es menor, por lo tanto, las moléculas, cuando se empiezan a mover porque aumenta el calor en el agua líquida, pueden encontrar la velocidad de escape de la fase líquida a la fase gaseosa, a menor temperatura, ganar suficiente energía para brincar a la presión igual que tienen las moléculas que están en el aire. Así se define la temperatura de prisión o el punto de prisión de una sustancia, de un líquido. Es la presión, es la temperatura a la cual la presión de vapor de lo que es el líquido o el líquido es igual a la presión ambiental. Cuando se iguala, ya tengo la energía suficiente para salir de allá del líquido. Ahora soy gas, soy feliz, soy gas. Disminuyo mi energía, pues ni modo, ¡ah! Vuelvo a hacer líquido. ¿Bien? Me he condensado. Bien, ok. Entonces, ya tienen el agua a noventa y dos grados centígrados. Un litro. ¿Temperatura? Noventa y dos grados centígrados. Tomen, con una cuchara, un poquito de agua. ¿Cuál es la temperatura que tienes agua? Noventa y dos. Dejen caer una gota en la palma de su mano. Energía es la capacidad que tiene una fuerza para producir trabajo. Es decir, producir cambios en la naturaleza. ¿Cuál será el cambio que producirá esa gota de agua caliente a noventa y dos grados en la palma de su mano? ¿Eh? No, es especial de realmente. Sí se siente un poco y duele un poco, o sea, sí. ¿Por qué? Porque la energía es muy pequeña. ¿Por qué? Porque es muy poca agua. No dejen caer el litro completo. Porque es la energía de todo ese montón de moléculas de agua a noventa y dos grados centígrados. Es más fácil. Coser un huevo. Hacer un huevo cocido, un huevo duro. Si pongo el huevo en el agua que calentía a noventa y dos grados centígrados, aquí se le dejo caer una gotita de agua al huevo. ¿O no? ¿Cuál sería el trabajo? La desnaturalización de las proteínas del huevo para poder hacerlo duro. Cambiar su estado nativo, decimos el bioquímico. Pasarlo de huevo fresco a huevo cocido. Es un trabajo químico. Necesito meter energía. El huevo solo no se va a cocer. Huevo cocido, huevo que te cuezas. No. Hay que ponerle energía. ¿Cuál energía? ¿Lo podrías hacer poniéndole gotitas de agua hirviendo? A lo mejor, pero se van a aburrir y mejor se van a hacer un licuado. No. ¿De qué dependen los cambios de la magnitud de la cantidad de energía que exista disponible? ¿Dónde hay más energía? ¿Aquí o acá? ¿Hay más energía aquí que acá? Rápidamente, otras observaciones. Tengo aquí, esta violeta, una solución. Voy a dejar acá una gotita. ¿Listo? ¿Una gotita? Fue la misma cantidad que agregué. ¿En cuál está cambiando más? ¿Pero por qué? Si en el otro hay menos agua en la cual se puede distribuir. ¿Hay más energía cinética? ¿En el vaso con más agua que en el vaso con menos agua? Suena contraintuitivo. ¡Me estaban engañando! ¡Van contra el sentido común! Bueno, el sentido común se ven en otros sentidos, primero. Segundo, nuestros sentidos y percepción de la realidad nos pueden engañar. Aristóteles estaba engañado pensando que los objetos más masivos gravitaban más rápido que los más ligeros. Quizás no hizo el experimento o quizás no lo hizo bien. Galileo, muchos años después, tuvo la paciencia y el entendimiento y la capacidad de observación para darse cuenta de la diferencia. Todos los objetos, sin importar la cantidad de masa gravita, ni igual. ¿Dónde se está distribuyendo más rápidamente? Para que se distribuya, ¿qué necesito? Meterle energía para que haga el cambio. Y se está diluyendo más fácilmente, más rápidamente, donde hay más agua que donde hay menos agua. Y por cierto, ambos están hablando de temperatura, ¿no? Por algo que han regalado ha cambiado significativamente la temperatura. Decimos que el cambio es a la misma temperatura, la temperatura no cambia, decimos que es isotérmico. No ha cambiado la cantidad de energía media por la temperatura. Pero si la energía es inépica, me muestra que sí hay diferencias. Voy a, vamos a organizar un montón de energía de saco. Aprovechemos para ir pasando a los siguientes temas que vamos a ver. Y ahora voy a estimulirlos un poco aquí y otro poco acá. Y otro poco. Espero que se vea la diferencia. No, no por eso lo hacemos. Quería ver cómo está la relación. Quería que veamos cómo está la relación entre la energía, una forma de energía cuando la vemos otra vez de los materiales. Cómo interactúa la energía con la materia. Por eso mejor vamos con esto. Continuamos entonces con esto y para terminar. Entonces, ya definimos aquí la entropía, que es la cantidad de calor a una temperatura. ¿Calor? ¿Qué deseamos hacer calor? La energía es inépica, lo que acabamos de ver. ¿Bien? Rápidamente. Finalmente. Hagamos aquí un pequeño desarrollo rápido. No me gusta mucho esto, porque luego le digo, si llega el desarrollo de ecuaciones, y luego ni entiendo, ni entiendo. No entendemos lo que fue con él. Por eso es que trato de hacer algunas analogías a veces. A veces no es tanto analogía, sino es más bien una metáfora. Para poder entender las cosas mejor de acuerdo a mi bagaje cultural, a lo que ya conocía de antes. Que yo lo puedo relacionar con algo que yo ya entendía, o creería entender o conocía anteriormente. Eso en la educación se llama que tenga significado. Que signifique algo para mí. Si para mí no significa nada, no lo puedo incorporar, no lo puedo entender. Se le llama aprendizaje significativo. Si no hacemos ese ejercicio, es difícil que ese concepto que debo entender, lo entienda y entonces no voy a aprender. Bueno, entonces, rápidamente. Decíamos, de la primera ley de esta, y de la segunda ley que es la que tengo abajo, puedo, puedo, puedo despejar de q, y me queda ds, ds por t, ¿no? Está dividido, pasa multiplicando, y entonces, d es igual a t ds, para que quede más bonito, menos d doble. que el cambio de energía de un sistema, que el cambio de energía de un sistema, esto, esto, es lo que no puedo utilizar. Ya no solamente por calor, no puedo usar una cosa ni siquiera para que se mueva. Eso es lo que se llama entropía. Lo que no puedo utilizar. ¿Bien? Ahora, le habremos definido el trabajo como fuerza por cambio de posición. Si lo que se mueve es un punto adimensional en una línea recta, pues puedo tener este dx. pero si lo que tengo es una superficie, y se desplaza, por supuesto, tal vez no trabajo. Hay una fuerza que lo empuja. ¿Esto qué es? Lo que acabo de dibujar. Un cilindro. Es decir, hay un cambio. Un cilindro tiene ancho, alto y largo. Tiene tres dimensiones. L cúbica. ¿Cómo le llamamos a eso? Volumen. Entonces, también puedo definir el trabajo en tres dimensiones como proporcional al cambio de volumen. De hecho, si yo estoy aplicando una fuerza sobre esta superficie, ¿cómo se llama? Presión. Entonces, ¿cómo defino el trabajo para sistemas reales en el mundo tridimensional que vivo? Ya no es fuerza por distancia nada más, sino que es presión por cambio de volumen. ¿Bien? El trabajo, entonces, ya de veras, porque yo no soy más bueno, a quien diría, ¿ustedes son una línea recta? Sí, es cierto. Ustedes son una línea recta. Tengo un poco de volumen. El trabajo es la presión por el cambio de volumen. Entonces, DT es igual a TDS menos PDB. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No lo han visto así? Es más fácil de entenderlo de esta manera, ¿no? O sea, viene de la definición del trabajo mecánico, pero para sistemas reales como nosotros. Puede ser un globo, puede ser un cilindro, en las canciones, si no, la pieza la llevan allá con los de ingeniería, les estaría hablando aquí de pistones. No son pistones, son cosas, seres vivos, por ejemplo. Correcto. Voy a saltarme algunos pasos. Voy a dar nada más las definiciones más. Aquí. Que son el... Finalmente, de aquí, el cambio de energía libre de la energía potil, la energía libre de la energía potil, la defino como la energía importante del sistema, toda, 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 pero esa no la puedo usar toda. Más PDB, ¿sí? Lo voy a poner acá, menos PDS. Estoy pasando para acá. ¿Cierto? Estoy ahí. Esto está sumando, pasa acá, restando, está restando, pasa acá, sumando. Toda esta, de toda esta, solamente se puede utilizar la energía capaz de realizar trabajo para que algo cambie en el universo. ¿Qué me define esto? Entonces, que de toda la energía, solamente la que provoca cambios en los sistemas es la que es útil. eso no lo puedo utilizar o eso lo resto, o esto es signo negativo. El calor llamado maldía, lo defino como D, E, más P, D, C, K. Ya no considero eso. Sustituyo en DG, me queda H menos T de S y debo a la conclusión cuando lo defino, cuando lo realizo que el cambio de energía es igual al cambio de entalquía menos la temperatura por el cambio de entropiño donde delta G es la energía libre antes de que se lleve a cabo el cambio perdón, pero al revés final menos el inicial la final menos la inicial la delta H es la energía el calor, llamada T de S al final menos el inicial, por ejemplo el globo que le metí energía y se cae todo y delta S es el desorden al final menos el desorden al inicio donde desafortunadamente delta S siempre es mayor o igual es decir, el desorden siempre aumenta estamos condenados a la muerte térmica bien los viejos termodinámicos nunca mueren solo alcanzan su máxima entropía ahora esto finalmente es lo que nos va a decir cuando los procesos son fáciles o difíciles dicen los termodinámicos si es espontáneo o no espontáneo no, 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 no si puede suceder o no si un fenómeno puede suceder o un cambio puede suceder o no ese es el valor de mi corte si delta G es igual a cero el sistema está en equilibrio está muerto no hay trabajo no puede ser ese trabajo si delta G es mayor de cero el proceso es difícil si el delta G es menor de cero entonces el proceso es fácil por ejemplo ¿saben lo que es el ATP? y por eso vamos a terminar ¿qué es el ATP? no, no es la asociación de tenistas profesionales no esa es otra el trifosfato de adenosina ¿y eso por qué por qué no saben? están en el biólogo ¿será importante? porque es importante es la molécula más común en los seres vivos a través de la cual movemos energía en nuestro metabolismo es en la que la guardamos y luego la usamos el ATP el ATP se se el ATP se forma a partir de ADP más los fat por cierto por cierto se libera un poco de agua esta versión ¿correcto? aquí hay una energía libre inicial y aquí hay una energía libre final por lo tanto el delta G es final y no es inicial ¿cuál sería el valor? bueno ya me digo ya muchas veces y este cambio de energía libre final menos inicial para la síntesis de ATP para la formación de ATP es de cortada mol de moléculas ¿qué significa eso? kilocalorías léelo 7600 calorías es lo que necesitamos de terreno de energía para sustituir una mol de ATP si es para que haces con razón ya me va a dar hambre luego de la almuerza necesitamos meterle 7600 calorías para una triste mol de ATP positivo mayor que cero 7000 veces mayor que cero ¿qué tan fácil es? muy difícil ¿cómo lo hacemos? vamos a verlo rápidamente mañana antes de hacer este evento donde finalmente esto es energía y la energía es movimiento ¿qué otras consecuencias tiene el movimiento de la materia del universo? mañana vamos gracias 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 Gracias.